La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Que Dios les bendiga amigos que están en sintonía de Radio Natividad. Dios nos bendice con el anuncio del Reino de los Cielos y nos invita a vivir también el Reino de Dios en medio de nosotros. Vivir el Reino de Dios es vivir su voluntad, es vivir la alegría del Evangelio, es entender el Reino de Dios en nosotros. Debemos pedir cada día a Dios que nos ilumine con su Santo Espíritu para entender la vivencia del Reino de Dios en nuestro corazón y compartirlo con nuestra familia, para compartirlo con nuestra comunidad. Por ello el Evangelio de este día que es de San Marcos capítulo 4 versículos 26 al 34 Jesús presenta a la multitud algunas parábolas para presentar una figura del Reino de Dios. Presenta la imagen aquella de que el Reino de Dios se parece a aquello que hace un hombre cuando siembra una semilla en la tierra. Que pasa las noches y los días y va creciendo, va germinando y luego va creciendo y da su fruto. Al final así es el Reino de Dios. También lo compara con una semilla de mostaza. Siendo la más pequeña de las semillas, al sembrarla crece. Así es el Reino de Dios y así debemos vivirlo. Como el don de Dios que nace en nuestro corazón. Ese Reino de Dios que está en nosotros. Pero se extiende, se hace grande con nuestra vivencia de la fe, con la lectura de la Palabra de Dios, con nuestra oración, con nuestra fraternidad y solidaridad con los hermanos. Así se va extendiendo el Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos no se queda escondido. El Reino de los Cielos no se queda diminuto. El Reino de los Cielos se extiende porque es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. No debemos cerrarnos a la gracia de Dios. Debemos permitir que el Reino de Dios esté en nuestro corazón. Y los frutos de este Reino de Dios son la alegría. El fruto del Reino de Dios en nosotros es la fortaleza en los momentos difíciles. Así que pidamos al Señor que tengamos la gracia de su Reino para que vivamos en la voluntad y la fuerza del Señor en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.